Cadena 30, la televisión más abierta. Y voy a hacer esta deliciosa ensalada de Romanita con aguacate y el hotel grill y con un aderezo de César al chipotle. Yo lo que voy a hacer es a mi aguacate maduro, firme, lo voy a poner al grill ya. A que empiece a tomar un tono doradito, empiece a calentarse. Lo estoy poniendo con todo y cáscara. Y lo que yo podría hacer es ponerle aceite de oliva o aceite vegetal. Pero en esta ocasión estoy tratando de guardar un poco la línea y no necesito más que aceite en aerosol. Vamos a hacer el aderezo que está muy fácil de hacer. Es poner chile chipotle. Ajo. 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 Jugo de limón. Jugo de limón. Estoy presionando un poco el chipotle para que salga el saborcito. Y vamos a usar un batidor de globo como siempre le hacemos cuando hacemos una deliciosa vinagreta o un delicioso aderezo. Vamos a ver cómo va el aguacate. Ya se está empezando a marcar, claro que yo quería. Empiezo a tomar una cocción. Los voy a voltear de una vez. Ahí está. Listo. Y voy a poner aceite de oliva en forma de hilo para tener una mezcla homogénea. Vamos a poner queso parmesano un poquito al aderezo. Y como yo les decía hace ratito, la ensalada César fue inventada por Alex Cardini. Es una receta mexicana que muchísima gente se adjudica como si fuera de ellos y que cree, no es de ellos. Es totalmente mexicana. Me voy a poner poquita sal. Recuerde, estamos controlando nuestro sodio. Estoy agregando otros sabores para no necesitar mucho la sal. ¿Ok? Estamos listos con todo. Yo ya tengo previamente un elote al grill. Ahora sí que es granado. Vamos a poner trozos de lechuga en cuartos. Sí, así. Como usted lo está viendo, lo vamos a poner. Vamos a espolvorearlo con elotes. Me encanta el... ¿Listo? Y mientras que yo estoy poniendo eso. Y mientras que nuestro aguacate está... ...que nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.